La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con un nuevo punto fijo de donación de sangre y plasma, el primero en España que se ubica en instalaciones universitarias. Es además un registro de donantes de médula ósea. La sala se ubica en la primera planta del Centro de Salud Juana Portaceli del Campus de Vera y está abierto los martes, miércoles y jueves de 10 a 19 horas durante el curso académico. El rector de la OPV, el conseller de Sanitat y la directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana han visitado las instalaciones. El centro está encantado porque una de las funciones es mantener la base de donantes y qué mejor sitio que una universidad donde captas a los donantes jóvenes que van a permitir el recambio de todos aquellos que vamos perdiendo a lo largo de los años por culpa de los problemas que puedan surgir o los años que cumplen. El conseller de Sanitat ha felicitado a la OPV por su compromiso y ha alabado los logros del Centro de Transfusión Autonómico. Estamos absolutamente orgullosos del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana referente nacional, referente nacional no solamente en la elaboración y producción de sangre sino también en la promoción de la donación. Un centro de transfusiones que desde hace ya aproximadamente 40 años viene funcionando y viene siendo un hito en lo que es la sanidad pública valenciana. La primera campaña de donación en la OPV se desarrolló en 2001. En todo este tiempo más de 10.000 personas se han sumado a la gran familia de donantes. Llevamos ya más de 20 años que poníamos ese autobús al que afluían toda la comunidad universitaria y por supuesto el estudiantado y esta universidad ha dado un ejemplo de solidaridad algo que yo desde luego desde el rectorado lo tengo claro. El nuevo punto de donación está abierto para la comunidad universitaria y para el vecindario. Los requisitos para donar son muy sencillos. Tener más de 18 años, gozar de un estado de salud normal y pesar más de 50 kilos. Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres cuatro, siempre que hayan transcurrido dos meses entre cada donación.